Bueno, ahora te voy a enseñar a hacer esta cookie de cactus que es súper tierna, súper súper bonita y es súper simple de hacer, vas a ver que súper rápido la vamos a terminar y no sé cuántas veces dije súper. Primero que nada, ¿qué vas a necesitar? Pastas. Yo utilizo siempre para decorar mis cookies pasta americana decor. En este caso tengo de varios colores, recordad que la pasta ya viene teñida y podés usar directamente la pasta de color. No sé falta que la teñías, pero si solamente tenés pasta blanca podés usar colorantes y teñir la pasta, ¿sí? ¿Qué es lo primero que vamos a necesitar? Pasta verde y pasta rosa, ¿sí? Yo para estirar siempre utilizo varillas de espesor, pongo una varilla de cada lado, en este caso son de 2 milímetros y pasas el palo de amasar por encima. Una vez que vos vas pasando el palo de amasar por encima de las dos varillas y la pasta no se estira más es porque lleva el espesor de las varillas y eso te va a ayudar a que todas las cookies queden con la pasta del mismo espesor y todo se vea más prolijo al final, ¿sí? En este caso yo tengo la verde estirada con las varillas de espesor, pero la rosa la estiré un poquito más espesa, no sé si se llega a ver ahí, está un poquito más gruesa que la pasta verde, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? Vas a cortar primero la parte de arriba del cactus. La maceta no, la dejamos por fuera la maceta. Apoyo y corto. Quito el excedente. Ahí tenemos por un lado nuestro cactus cortado y ahora vamos a cortar nuestra maceta. Solamente vas a utilizar la parte de abajo del cortante. Apoyo y corto. Si cortas un pedacito de cactus no pasa nada porque lo recortas con la esteca. Ni te preocupes por eso. ¿Ves? Apoyo la esteca y saco el pedacito que no viva. Ahora voy a agarrar mi cookie y la voy a humedecer con un poquito de pegamento comestible o puede ser agua o algo que pegotee un poquito. Muy apenitas porque simplemente es para adherir la pasta a la cookie. Voy a apoyar. Muy bien, acá ya tenemos nuestra maceta y nuestro cactus ya puestos. Vas a agarrar una esteca, una lengüita de gato y vamos a hacer todo lo que es las rayitas. Las vamos a marcar para darle un poquito de textura a nuestro cactus. Apoyo y presiono. Nada más que eso. Una vez que leíste toda la textura al cactus vas a agarrar un fibrón comestible. En este caso es una de deep color con una puntita normal, digamos mediana, no es ni muy gruesa ni tampoco es la punta de pincel que tenemos del otro lado. Y vamos a marcar lo que es los puntitos del cactus, algunos más gruesos y otros más finitos y vamos a marcar como toda esa costurita simpática que le pusimos a la macetita. Es que tiene como una costura y acordate que los puntitos van algunos más gruesos y otros más finitos. Una vez que le marcaste con el marcador todos esos detalles, lo que vamos a hacer, por otro lado tengo un poquito de pasta amarilla y un poquito de pasta rosa estirada, muy 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 finita y vamos a cortar una flor grande y una flor chiquita, que serían esa de ahí y la más chiquitita de abajo. Ya tengo mis dos flores cortadas, vamos a adherir una a la parte de arriba de mi cactus y otra la vamos a poner sobre la maceta. A mí me gusta siempre marcarlo en centro, entonces apoyo mi pincel en el centro de la flor y después también se levanta, ves como se empezó a levantar toda la florcita y con la más chiquita agarro un palito, puedes agarrar un brochet, una estequita de puntita fina y también le hago lo mismo, presiono. Y como a mí siempre me gusta darle una vuelta más, nunca me conformo, le vamos a poner un poquito de color para algunas sombras. Siempre que vas a trabajar con colorantes lo vas a hacer sobre una cerrilleta. En este caso tengo un color verde más oscuro que el color de mi pasta, así para que se note la textura. Y con un pincel de cerdas suavecitas. Y vas a empezar a pasar solo en las rayas que marcaste con la esteca, no en todo el cactus, sino solo en el centro de las rayitas, para que se note y darle más profundidad. Y si querés le podés pasar un poquito en los bordecitos, pero eso solamente si querés. Y para terminar, y ya estamos, vas a agarrar un colorante fucsia, vas a agarrar otro pincelito de cerdas suavecitas, y vas a marcarle el centro a las dos flores. Ahí está. Y así, de simple y de rápido, hicimos este cactus que queda súper tierno. Ya quiero ver sus cookies. Si las hacen, me etiquetan, pónganle un me gusta al video, compartan, y bueno, si quieren hacer algo más, me dicen en un comentario qué es lo que quieren hacer. Nos estamos viendo en el próximo video. Adiós. Adiós.